Vamos a hacer una salsa verde, vamos a utilizar dos tomatillos, tomate verde, dos chiles jalapeños, ya es cuestión de cuánto picor quieran, tres ajitos, cebollita, un cuartito, pepino, medio pepino y cilantro, a este le vamos a ayudar tantito porque este está alborotado aquí. Vamos a ponerle así, un buen manojito. Y si se están fijando, no estoy utilizando la licuadora porque esta salsa quiero que quede así como que media, como con pedacitos, pues martajadita. Vamos a utilizar medio aguacate para ponerlo aquí adentro y en la otra mitad en cubitos. Vamos a ponerle medio aguacate, todo va crudo, no se agüite, esta salsa queda bien buena. Y vamos a exprimirle un limón, jugo de un limón. Un poquito de sal, se me andaba pasando la sal. Un poquito más. Le bajamos los ingredientes para que vaya moviendo mejor en esta procesadora de alimentos. Y le vamos a agregar poquito aceite de aguacate por la orillita como en hilito. Y ahora ya vamos a cortar nuestra, vamos a poner nuestra mezcla. Miren que bien quedó, tercita, terza, terza. Nuestra salsa con guacamole, con aguacate. Ahora vamos a ponerle medio aguacate en trocitos. Ay, qué rico. Así. Miren que caigan para que sientan los trocitos cuando se tropiecen, cuando estén con su taquito. Listo. Listo. En total es un aguacate completo. Ahí está. Listo. Probamos. Mmm, me falta sal. Ay, pero está bien buena, está bien picocita. Sal. Listo. Ya quedó. Listo. Ya quedó. Sal. Sal. Wilson. Sal. Sal. ¡Suscríbete!